¡Suscríbete al canal! La fase de grupos es tan importante. Delfín se enfrenta contra Santos. Te digo, Fernando, que la fase de grupo de esta Copa Libertadores se piensa que va a ser muy apasionante. Y te digo más, me parece que van a quedar muchos equipos grandes afuera. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Solamente la pinta y ver cómo controla la pelota hasta los defensas del tema. ¡Suscríbete al canal! Hay tantos chicos que quieren soñar con llegar al máximo escalafón del fútbol mundial. Vestir camiseta de uno de los equipos grandes. Aquellos que están en ese lugar que no se olviden de esto. Que se consideren privilegiados de verdad. La verdad que sí. Uno se tiene que sentir privilegiado ver a esos chicos que tienen la facilidad de jugar y divertirse con la pelota. Claro, más adelante tendrán que hacer un esfuerzo y dedicación si se quieren dedicar a eso. De los que viven aquí en la cancha y de los que aquí hemos nacido. Tus dolores y su nombre están en el corazón de la afición corteña y de tu pueblo pescador. Del pinto eres el emblema del hombre que va a la mar. De aquellos que aman tu nombre, del pinto eres popular. Cuando nuestro ídolo juega, no se embarca la emoción. Y el corazón se acelera cada vez que ve un gol. Aquí el mejor no demanda, del pinto es nuestro campeón. Porque el equipo cetáceo jugando al fútbol logró. Que la afición corteña lo lleve en el corazón. Delfín, por eso te quiero, soy del delfín, sí señor. Dale que dale, dale delfín. Jugarra con punto honor, naciste grande delfín. Tienes gasta de campeón. Dale que dale, dale delfín. Hay que ganar la rival. Ponle la garra que pone el pescador allá en alta mar. Dale que dale, dale delfín. Que en el estadio cocaí. Hay once delfines listos para jugar y ganar. Dale que dale, dale delfín. En las canchas de Ecuador vas escribiendo tu historia. La historia de un gran campeón. Dale que dale, dale delfín. Tu barra está lista allá. Para gritar por tus goles, por tus colores, por mi ciudad. ¡Húbale, húbale! ¡Ay, gana paisa! ¡Nos vamos maletarios hockey! ¡Hoy juega su equipo en el vín! Dale que dale, dale delfín. Dale que dale delfín. Dale que dale delfín. Le abraza para Raúl. En Coroquillo, así de pe enhancer. Delta deital. Una, hace una tigra. Enca, arriesga. Trabaja con el pecho, dispara, pega el palo, entra de cabeza y... ¡Gooooooooool! Dale que dale elfín. ¡Dale que dale delfín! Dale que dale delfín. Como el que juegue en corto. Cuidado con el que puede ser Y desde el punto penal Mario La ocasión para darle ventaja a su equipo Había sido tan clara la falta Que el árbitro no se podía equivocar A ver quien lo patea Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó la perdió Y bueno ya suficiente castigo Tiene que cobrar el penal La verdad que hay que tener unos reflejos Impresionantes para parar ese tiro Gran intervención del arquero en este penal Y eso que nadie confiaba en este arquero Fijate que paradón que hizo Tiro de esquina al centro del área Ahí le pega Viene el arquero Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Ojo con este pase Y ahora Esto puede terminar en gol Y ahí le pega la pelota Aquí con este lo gana Gol Para esto Marín trabajando Lo consiguieron nomás El primero del partido Eran dueños y señores De la cancha De la pelota Y al final Tiene su premio Cuántas cuotas de responsabilidad Lleva el arquero Mario Bueno Si no estaba él en la primera Ya antes lo festejaban Si realmente Él lo hizo muy bien el arquero Se durmió la defensa Y el contrario Solamente tuvo que empujar Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Calderón Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Ahí le ha llegado el arquero Un regalo empaquetado Con todo y moño Entriga Express Y ahí se queda Ahí va la pelota En el área Y así le pega la pelota Alejándola del arco Está el por tiro A continuación El lateral ¿Será que se mira el gol ahora? Mal centro se cruzó Con el primero Que se encontró Pase bastante peligroso Sube una nueva Atrapada más En las estadísticas Se ve el tiro De esquina al área Parece este el arquero No parece Está Otro tiro De esquina más Va la pelota Desde el córner A la olla Mandado la pelota Lejos de su área Tiene la pelota Todita a los pies El referí Que da la tiro Libre Me explican Cómo regalan Una pelota Así por favor Cuidado con esto Y puede ser Gran centro Y ahí va el arquero A quedarse la pelota Sin problema Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Ahí va Habilitado para definir Esa pelota es buena Cuidado El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera parte 1 a 0 Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo En el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder Futbolístico De este equipo Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Con el pitazo del árbitro Arranca todo en el partido Espectacular Se enredaron los del fondo Buen disparo Vaya tajadón Mamita querida Y así le pega la pelota Una tapada de ovación Para este arquero Voy a atacar Ha sacado un penal Que no era fácil Esto puede terminar el gol Y ahí le pega la pelota Acá con este lo ganan ¡Gol! Para esto Venía en trabajo Parece este arquero No parece esta Otro tiro de esquina más Ahí va Habilitado Para definir Esa pelota Es buena Cuidado ¡Mano del palo! Se fue Los dos equipos Regresan a la cancha Comienza ya La segunda parte Esto recién empieza Y te digo la verdad No tengo ningún pronóstico Ahí va avanzando con la pelota Benítez David Novoa Carlos Garcés Ahí va por fuera Esa fue buena Todo si puede ser Tiene bastante espacio Para meter el balón al área Y va a pegar Se cruza bien Para topar la pelota Tiro de esquina al centro del área El balón Hay peligro en el pase ¡Ojo! Ahí está Ahí puede ser Bien Pero el guardamitas Que alija la amenaza Sí Lo del arquero Podemos decir que Decente Pero había que agarrar Ese penal Llueve el córner Al centro del área Cuidado que puede terminar en gol Y así le pega la pelota Era de esperarse que anotara Ya le tocaba Intentaba de todos lados Aplausos señores Brillante asistencia O dejan solo Ahí tiene el empate ¡Gol! Llegó el gol del empate Mario Alberto ¡Qué empequire! Este rocín empieza Y cómo terminará la película Y este la respuesta Es que no quieren Que el rival domine el partido Por eso se creía Que era fácil este A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Y la pizarra Por ahora Uno a uno Le quedan veinte minutos Pase bastante peligroso Con este romper El empate Se viene Viene el arquero En esa El córner Que llega al área Colorín colorado El ataque se ha acabado Esa pelota es buena Cuidado Ahí van las pelotas En el área Ahí la lleva bien Atadita la pelota ¡Gol! Este gol Sí que lo han merecido La verdad Que manejaba mejor El partido Y el resultado No reflejaba Lo que veíamos Tiene dos goles En el día El muchacho Que no decepciona Veamos de nuevo El gol Que acaban de convertir El partido Por ahora Dos a uno En diez minutos Se termina todo Ahí está Suena el silbatazo Del árbitro Ganan de visitante Y con lo importante Que es en esta competencia Ganar fuera de casa Es un triunfo Que pueden festejar Muchísimo Mucho le ha costado Han tenido que sudar Bastante Pero Lo han conseguido Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro Espectacular Se enredaron Los del fondo ¡Buen disparo! ¡Vaya atajador! ¡Mamita querida! Y así le pega La pelota Una tapada De ovación Para este arquero ¡Vaya atajador! Ha sacado Un penal Que no era fácil Esto puede terminar El gol Y ahí le pega La pelota ¡Aquí con esto Lo ganan! ¡Gol! Para esto Venía en trabajo Parece este arquero ¿No? ¡Parece esta! Otro tiro de esquina Más Hay peligro en el pase Ojo Esto parecía falta Pero deja de ser Bien Por el guardameta Que aleja La amenaza Sí Lo del arquero Podemos decir que Decente Pero había que ganar ¡Aplausos! ¡Aplausos señores! ¡Berigante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Ahí tiene el empate! ¡Gol! Llega el gol del empate Mario Alberto Pase bastante peligroso Con esto rompe el empate Se viene Viene el arquero en esa Ahí van las pelotas en el área Ahí la lleva bien atadita la pelota ¡Gol! ¡Este gol sí que lo amé!